¿Te imaginas las cosas que suceden detrás de las cámaras de Cosas del Amor? Este sábado a las cinco y media en Frecuencia Latina lo verás todo. Verás en primera fila cómo graban tu novela favorita. Hasta el mínimo detalle, sin editar. Y para contarte más cosas sobre Cosas del Amor, ellos... Yo no lo soporto, no lo soporto. Y le voy a hacer la vida imposible hasta que... hasta que se enamore de mí. No dejarán de lado ni un solo detalle. No te lo pierdas. El especial de Cosas del Amor no será cosa de todos los días.